JAPANISTEK COMPARTIENDO JAPÓN CONTIGO ISSHO NI NIHON O TAIKEN SHIO LA CABEZA SI ESTÁ MUY ALTO Y BUENO TE ES CALABRADO LA TEMPORTA DE LA INFLUENCIA ES APOXIMA Y BUENO YA VENDEN PRODUCTOS PARA QUE TE PROTEJAS SOBRE TODO SI ANDAS EN TREN ESTOS SON UNA MUESTRA DE LOS PRODUCTOS QUE CAE PARA EL CABELLO LO SIENTO CHICAS SI SOLO ESTOY MOSTRANDO PARA HOMBRES YA EN OTRO VIDEO MOSTRARE LO QUE CAE PARA LAS CHICAS EN CUANTO A COSMETICOS A LOS JAPONESES LES GUSTA CUIDAR SU CABELLO Y TRAERLO PRESENTABLE PERO LOS PRODUCTOS PARA EL CABELLO SON CAROS AL MENOS A MI SE ME HACEN CAROS Y LOS ENVASES SON MÁS PEQUEÑOS Y ME HA COSTADO ENCONTRAR UN PRODUCTO PARA EL CABELLO QUE ME SIRVA MUY BIEN PORQUE O ME LO DEJA ALGO SUAVE O MUY TIESO Y COMO MOJADO Y NO ME GUSTA ALGO QUE ENVIDIO DE LOS JAPONESES O DE LA GENTE ASIATICA EN GENERAL ES EL CABELLO QUE TIENEN PORQUE SE PUEDEN HACER UNOS CORTES DE CABELLO Y ESTILOS DE PEINADO MUY BUENOS LO HABIA COMENTADO EN OTRO VIDEO QUE ENTRE LOS HOMBRES ES COMÚN VER EL CORTE DE CABELLO AL ESTILO TINA TURNER Y QUE SE LES VEEN MUY BIEN PERO CREO QUE ALGUIEN QUE NO SEA ASIATICO COMO QUE NO LE QUEDARÍA MUY BIEN ESE ESTILO Y LOS FLECOS ENTRE LAS MUJERES ES POPULAR AQUI EN JAPON Y CORTES DE CABELLO QUE RESALTEN EL CUEYO SON TAMBIÉN POPULARES Y EN MI OPINIÓN PERSONAL COMO TRANQUERO CREO QUE EL CUEYO DE LA MUJER JAPONESA ES UNA CARACTERÍSTICA DE SU BELLEZA Y ES ALGO QUE SE TRATA DE RESALTAR EN LOS KIMONOS SI SE HAN TOCADO TAMBIÉN BUENO ES ESTO POR EL DÍA DE HOY UN VIDEO ALGO CORTO ME TENGO QUE IR Y YO SOLEO Y ESTE ES JAPONISTIC COMPARTIMOS CONTIGO HASTA PRÓXIMO TAMBIÉN Ha ido creciendo últimamente Nos estamos preparando para la fiesta AQUI